Aleluya Aleluya Baba kaokipara ngamadi para onge Kaokiresa ngamadi rasa baba Kaokichanga onge na tomoro Kikikadha nyo sae majangono Kaokimula ngamadi mula baba Kaokigweza ngamadi guza yesu Kikikadha nyo sae majangono Abiro iri nyo sae majangono Kikikadha 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 nyo sae majangono Aleluya, Aleluya Tiena badi, mondi tinga malo Kikikatha, nyesaye majangono Kikikatha, nyesaye majangono Chujadwari, nyesaye majangono Chujadwari, nyesaye majangono Chujadwari, oh, baba Kikikatha, nyesaye majangono Kikikatha, yes, Aleluya Kikikatha, nyesaye majangono 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 Y para yo que ya sea maya mundo, y que cada año sea maya mundo Y que cada ruas sabe mula yo que, y para ya la sara Y que no mara ni el luti baba, o no mara ni el luti esu ¿Chambara bende ni el luti baba? Kiki kata ya sea maya mundo Y que ni ya sea maya mundo, y que ni ya sea maya mundo Kiki kata, kiki kata baba, kiki kata ya sea maya mundo Kiki kata yesu, kiki kata guada, y para yo que ya sea maya mundo Kiki kala nyesai majangundo, kiki kala yesu Kiki kala kota, kita ajo nyesai majangundo Kiki kala nyesai majangundo Unge moro, unge machalo ponibaba Manyalo tingo mabeto en kakao kiniruata Muzica 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!